El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua reiteró que los meses que registrarán mayor actividad invernal serán enero y febrero, con ocho sistemas frontales cada uno, siendo las zonas montañosas las que registren menores temperaturas. Ante estas circunstancias, las damas de casa ocupan los métodos tradicionales para evitar enfermedades respiratorias. Nos tomamos nuestros jugos de frutas y de eso. ¿Cuántas prendas trae abajo, si se puede saber? Dos. ¿Dos nada más? No, pues tres, con mi blusa, mi suéter y mi capa. ¿El gorro también? También el gorro. Tomando café caliente, pues ese es el jugo de naranja y todo eso, para que no me de tos, porque como trabajo, pues tengo que cuidarme. Protección Civil Municipal emite recomendaciones para mitigar los estragos del frío y sus consecuencias. Es fundamental salir de casa bien abrigado durante esta temporada de frío en la ciudad. Evite también los cambios bruscos de temperatura y las corrientes de aire frío. Mantenga abrigados a menores y adultos mayores. Lo más importante, no salga a la calle recién bañado. Los enfriamientos pueden bajar sus defensas. También hay quien propone la actividad física y el trabajo para entrar en calor. Ahorita ya me voy a quitar esto porque voy a trabajar, trabajo. ¿En qué trabajo? De limpieza en una escuela. Entonces ahí se le quita el frío. Rápido, porque lavo los baños y los salones y todo eso. En este invierno debe cuidar de sus mascotas. No los deje a la intemperie y ubíquelos en un lugar donde puedan resguardarse. Manténgalos hidratados, procure que realicen actividad física y que tengan con qué distraerse. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, informó para Puebla Noticias, Andrea Casco.